El señor Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo, pues permanecerá en la prisión en la que se encuentra ahí en El Paso, Texas, sin derecho a fianza, pues así lo determina la jueza Ann Burton. Miren, el señor Ismael Zambada se encuentra en El Paso, Texas, enfrentando estas acusaciones formales, mientras que el otro detenido junto con él, el señor Joaquín Guzmán López, está en Chicago, Illinois, donde Antier se declaró no culpable de los cargos en su contra. Ahora, así fue determinado. Déjenme le comparto lo que plantea la empanizada revista Proceso. Es una nota que escribe la redacción, no la afirma alguien, pero bueno, es de la revista Proceso. Dice, Ismael El Mayo, Zambada, permanecerá en prisión en El Paso, Texas, sin derecho a fianza, confirmó el miércoles la jueza Ann T. Burton. No existen condiciones o combinaciones de condiciones para la liberación que garanticen razonablemente la comparecencia del acusado o la seguridad de la comunidad, indicó la magistrada de acuerdo con un documento del juzgado de El Paso. Burton ordenó que el presunto líder del cártel de Sinaloa permanezca detenido, sin derecho a fianza, y se le entregue a la custodia del fiscal general para su confinamiento en un centro penitenciario, separado en la medida de lo posible de las personas que esperan o cumplen sentencias o que se encuentran detenidas en espera de apelación. Es decir, van a buscar que el señor Ismael El Mayo, Zambada, esté también aislado de la población carcelaria en esta detención, mientras se lleva a cabo su proceso judicial. Dice esta nota de, de hecho, por ahí, mire, le voy a mandar la nota de la empanizada revista Proceso, porque ahí está la determinación de la jueza para que se la podamos enseñar al público. Ahí está, muchas gracias a mí, usted si se la sabe, vientos, vientos. Dice, en el documento se establece que la juez, la jueza, oiga, sí se dice jueza, eh, haciendo paréntesis, es jueza, presidenta, nos gusta o no, eh. Si, si queremos pelearnos por lo de, eh, amigues, y ya saben, ¿no? En usar la, órale, pues. Pero al hablar de este tipo de, de, de cargos, sí se dice jueza, sí se dice presidenta. Tanto que, en Argentina, antes de que llegara a la otra derecha con el locote de mi ley, cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta, hasta modificaron la constitución para que se adecuara a cuando llegara una mujer presidenta al poder. Y los mexicanos, pues, ahora vamos a tener a una presidenta, ¿no? No sé si se dice jueza, si se dice jueza. Hay, eh, ciertos adjetivos que no, pues, no, no, no tienen, eh, género como periodista, ¿no? Es la y el periodista, o, eh, psiquiatra, ¿no? Es él o la psiquiatra. Pero, eh, para otro tipo de cargos, sí se puede utilizar el género, como el juez o la jueza, la presidenta o el presidente, ¿sí? Pues, en el documento se establece que la jueza ordenó que el mayo zambada tenga una oportunidad para realizar consultas privadas con su abogado. La audiencia del miércoles fue para evaluar la petición del gobierno de detener al capo sin derecho a fianza, solicitud que no fue impugnada por la defensa. Dice la revista Proceso, en tanto, el diario El Paso Times informó en su portal web que el cofundador del cártel de Sinaloa tendrá una vista en el Tribunal Federal de El Paso en relación con su presunto papel de líder de la organización de narcotraficantes. El jueves primero de agosto, a la una de la tarde, se llevará a cabo la audiencia sobre el caso del mayo zambada en la Corte Federal Albert Armendariz Senior, en el centro del paso, en el, eh, eh, que según consta en los registros de, del Tribunal Federal. Los documentos del tribunal no indican si comparecerá ante el tribunal o si sus abogados lo representarán en la audiencia, según da a conocer el paso Times. La jueza de distrito, Kathleen Cardone, presidirá a la vista y también se fijó como fecha límite para la declaración de culpabilidad el once de septiembre, según consta en los registros, señala El Paso Times. El mayo zambada se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada el viernes veintiséis de julio en el Tribunal Federal de El Paso. Ese día, la jueza de instrucción, Anne T. Burden, ordenó que zambada permaneciera en prisión sin fianza, decisión que se confirmó ayer, ayer miércoles. Así que muy, muy importante esto que, que ocurre. Le quiero...